25 policías, con 25 escopetas, no pudieron atrapar a mi abuela con muletas. Los toanes nacen verdes, la tierra les da color, y al que nace gilipollas, no se lo quitan ellos. Los toanes nacen verdes, la tierra les da color, y al que nace gilipollas, no se lo quitan ellos. Los toanes nacen verdes, la tierra les da color, y al que nace gilipollas, no se lo quitan ellos. 25 policías, con 25 escopetas, no pudieron atrapar a mi abuela con muletas. Los toanes nacen verdes, la tierra les da color, y al que nace gilipollas, no se lo quitan ellos. En tu cuello está, en tu cuello está, en tu cuello está, está bien abajo. En tu cuello está, en tu cuello está, en tu cuello está, está bien abajo. No, quita esa mierda